Bueno, muy bien señor Agustín, que gran triunfo de Talleres. Exactamente, acaba de terminar el partido calentito, el compacto ganó Talleres en condición de visitante frente a Racing en Avellaneda. Fíjense ustedes este dato, desde 1982 que Talleres no le metía 4 goles en condición de visitante a Racing. Michael Santos a los 4 del primer tiempo, otra vez Michael Santos a los 24, lleva 5 en los últimos dos partidos, el goleador del torneo tiene 10 tantos. Y el segundo tiempo es de Diego Valoyes, el colombiano que no había marcado goles en lo que iba del torneo, asiste Michael Santos y define así ante la salida de Arias. Pero a Racing cuando te descuidas un poquito, te termina embocando Iván Pillud, que le mete toda su vejez en el buen sentido, su trayectoria. 37 años tiene el lateral de la academia para poner el 1-3. Después, Nicolás Oroz poniendo el 2-3. Y a los 28, Ramón Sosa, la figura del partido para mí, porque la inteligencia que tiene el paraguayo provoca el penal. Y es Michael Santos el que termina, perdón, Diego Valoyes el que termina cambiándolo por gol. De esta manera, Talleres gana 4-2 este partido, cierra la fecha número 15 con esta victoria. Se pone cuarto en las colocaciones, al igual que Belgrano con 27 puntos. Y el próximo domingo, atención, va a recibir aquí en Córdoba a River a partir de las 21.30. Hoy confirmó Talleres que va a haber público visitante. 11.000 entradas para los hinchas de River a 10.500 pesos se venden desde hoy en BoleteriaVip.com.